Gracias. La verdad es que muy, muy interesante. Yo la verdad es que contestándole a la doctora Peña, los miedos los tenemos todos. La gente que nos dedicamos, los profesionales que nos dedicamos a la asistencia, qué duda cabe que miedos los tenemos, ¿no? Miedos al trabajo y muchas veces, y miedos sobre todo ahora con la época esta de la digitalización, por los errores que podamos cometer, ¿no? Que a veces sin querer los cometemos. Lo cierto es que a la gente así más mayor como yo, pues es una cosa que tienes que estar al día y la ciencia y la técnica nos ha comido, o sea, que tenemos que estar integrados en ella, pero quizá, y por eso la diapositiva, pues yo como médico internista que soy, he dedicado a la medicina interna, pues en vez de poner ahí un ordenador, pues he puesto un profesional cogiéndole la mano, ¿no? Quizá porque la ciencia y la tecnología van unidas y nos tenemos que subir al carro, qué duda cabe, porque es el presente, no es el futuro, es el presente, pero no debemos de dejar aparte esa parte que has comentado tú también de la humanización y de acercarse y de tocar al paciente, como siempre hemos hecho. Antes, en alguna diapositiva que he gastado algunas veces, en alguna, pues hace a lo mejor 20 años, en vez de poner esto ponía una silla, ¿no? Una silla en el sentido de que era la mejor manera de acercarse a los pacientes y de charlar con ellos, pero hoy estamos en otra época y en vez de la silla tenemos que gastar, si no la silla, pero sí, por lo menos, la parte de la cama que esté libre para poder sentarse y conversar con ellos. O sea, que pensamos todos lo mismo. Entonces, empezando con esta mesa, la verdad es que en primer lugar yo quería dar las gracias a la gerencia y a la dirección de este Hospital General Universitario de Castellón por el apoyo y porque siempre para la organización de estas jornadas, que es importante para todos, y darle las gracias a Julio, que no lo veo ahora por lista Julio, darle las gracias porque ha sido capaz de integrar a los comités de bioteca de los cuatro hospitales de la provincia y eso siempre es importante, tener una relación entre todos y desde luego dar las gracias a toda la gente, a toda la gente que está aquí oyéndonos, porque sin su presencia realmente esto no tendría ningún sentido el realizarse, las jornadas. Por otra parte, manifestar que, empezando ya con la mesa, que es un lujo para mí estar aquí con estos dos profesionales, indudablemente, dos personas que suponen que nos acompañan verdaderos líderes de la bioética a nivel provincial e incluso a nivel nacional también. Es una utopía, entonces, presentarlos porque son de sobra conocidos por todos y yo, por lo menos para mí, lo importante es que no pueden hablar y lo importante muchas veces es de lo desconocido. En esta época digital, lo conocido todos lo podemos ver en cualquier pantalla de ordenador y son ellos, o por lo menos para mí, así lo pienso, cuando nos pueden dar alguna información sobre algo desconocido para nosotros y que puede ser interesante el poder enriquecernos con sus enseñanzas. Empezando por orden de cómo están en el programa, comencemos con la presentación del profesor Vicente Belviar Capella, que es doctor en Derecho, es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y yo, la verdad, se lo decía antes, es una persona a la que le tengo un especial aprecio por haber sido el director y profesor cuando yo, allá por el año 2005, me entró el gusanillo de la bioética y fue el que también me introdujo un poco con el cariño hacia esta disciplina. Por otra parte, es director del Departamento de Filosofía del Derecho y de la Política de la Universidad de Valencia, es miembro del Comité de Bioética de España, miembro del Comité de Ética de Investigación Clínica del Centro Superior de Investigación de Salud Pública, pertenece a la Comisión de Ética del Consejo Valenciano de Enfermería, pertenece igualmente al Comité de Bioética Asistencial del Hospital Universitario de la FED de Valencia y forma parte del Comité Ético de Investigación de la Universidad de Valencia y pertenece también a la Pontificia Academia Perlavita. Autor de bastantes libros, podemos decir, La Ecología de las Razones a los Derechos, Clonar, Ética y Derecho ante la Clonación Humana y por una Bioética Razonable, ha publicado multitud de artículos, más de 175, en revistas tanto españolas como internacionales y especializadas en la materia y ha participado en multitud de congresos. Y, por otra parte, aquí tenemos a la otra parte al profesor Domingo García Marzá, que es doctor en Filosofía de la Universidad de Valencia, catedrático de Ética de la Universidad Jaume I de Castelló y director del Departamento de Filosofía y Sociología de la misma Universidad Jaume I de Castelló. Ha ampliado estudios de política en Frankfurt y de ética económica en San Galen, Suiza, e imparte clases de ética y de antología profesional, ética empresarial y teoría de la democracia. También es escrito gran cantidad de publicaciones y de libros, ¿no? Es autor de la teoría de la justicia, teoría de la democracia, ética empresarial, la empresa socialmente responsable, ética y empresa, razón pública y éticas aplicadas, ética empresarial, del diálogo a la confianza, la puesta ética de las organizaciones sanitarias, razón pública y ética aplicada, los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista. En fin, ha publicado también multitud de artículos destacados en revistas nacionales e internacionales en temas bioéticos y ha dirigido igualmente proyectos de investigación sobre estos temas y los está dirigiendo actualmente. Podríamos estar asicitando a estos dos ponentes durante media mañana, pero la verdad es que aquí lo importante que hemos venido es a oírle a ellos y no a mí. Sin más, comenzamos con la mesa de debate. Beneficios y riesgos de la digitalización de datos médicos. Tiene la palabra el profesor Bellder. Pues muchas gracias, Miguel, por la presentación. Y nada, es un gusto volver a Castellón y volver al Hospital General, donde tuvo lugar el máster que ha comentado antes y del que tengo un grandísimo recuerdo. Bueno, porque no sé si fue casualidad, pero el grupo de personas que lo hizo y los profesores que impartieron clase en ese máster tuvieron una muy buena conexión y creo que todos disfrutamos y aprendimos mucha bioética. Entre otros alumnos aventajados estaba Julio, a quien ahora le agradezco el que haya tenido la amabilidad de invitarme a estar aquí en estas jornadas y a quien felicito, me imagino que en su nombre, a todo el Comité de Bioética y a todos los que han participado en el diseño de la jornada y en su organización, porque realmente es magnífica. Me parece que el tema elegido no es uno de esos temas que genera tanta controversia de tertulia, de café como otros que podríamos mencionar, pero, sin embargo, es difícil imaginar uno que vaya a tener mayor impacto en el futuro de nuestras vidas. Y cuando hablo de nuestras vidas, hablo de la vida de todo el género humano. De toda la familia humana. Por tanto, enhorabuena por el tema elegido y por los ponentes, porque realmente hay personas, y casualmente en Castellón y en la UJI hay personas de relevancia nacional e internacional que se han ocupado de estas cuestiones, con lo cual se producía una confluencia especialmente afortunada. Por todos esos motivos, como pueden imaginar, estoy feliz de encontrarme de nuevo aquí y no digamos si la posibilidad que se me brinda es la de compartir mesa con Domingo y moderados por Miguel. Entonces, es un privilegio. Pero, dicho esto, ahora permítame que me ponga la venda antes de la herida, porque creo que me equivoqué el mensaje y cuando la mesa se diseñó pensando en beneficios y problemas de la digitalización de los datos médicos, pues sospecho, por lo que se me ha dicho antes de entrar, que a mí me correspondía hablar de los beneficios. Y realmente tengo poco que decirles al respecto, por una razón, porque esos beneficios son obvios. Son los beneficios que hacen que la digitalización de los datos médicos o el Big Data se haya convertido en una fuerza irresistible. Cada día nosotros lo legitimamos con nuestro comportamiento. Lo legitimamos con Siri, lo legitimamos hace años comprándonos un smartphone y lo refrendamos poniéndonos un wearable para controlar el número de pasos que hacemos cada día. Entonces, todo esto nos parece que contribuye a la autodeterminación en cuanto a nuestra salud y a los datos relacionados con nuestra salud. Y ello hace que cliquemos el sí acepto de manera permanente, sin leer nada de lo que se nos dice a lo que tenemos que aceptar. Es tal la confianza que tenemos, es tantos los beneficios que pensamos que nos procuran que nos entregamos por completo a las tecnologías digitales y a lo que han traído, lo que traen consigo. Por tanto, los beneficios son obvios y cualquiera de ustedes podría, parándose a pensar cinco minutos, hacer un relato probablemente mucho más minucioso y preciso. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué, si Julio sabe que yo tengo un teléfono que solo sirve para hacer llamadas, pensó que podría ocuparme de las cuestiones relativas a los beneficios del Big Data. Entonces, por tanto, perdónenme si mi intervención resulta un poco monótona y anticipa parte de lo que vaya a decir Domingo. Bueno, dicho esto, y puesto que cualquier académico se caracteriza por su afán de acometer cualquier reto que se le ponga por delante, pues yo trataré de hacer una presentación que no eluda los aspectos indudablemente positivos que tiene el medicalizar nuestros datos de salud. Bueno, vamos, no sé si me va a dar tiempo a algo más, pero yo voy a empezar hablándoles de las cinco áreas en las que existe necesidad de proveerse de datos de salud y de las ventajas y, sobre todo, los problemas que se plantean en cada una de ellas. Esas áreas, ¿cuáles son? La investigación biomédica, la asistencia sanitaria, la relativa a la gestión de los servicios de salud, los proveedores de servicios de salud, los proveedores de servicios y de aparatos tecnológicos, las empresas de internet y de servicios digitales, y, finalmente, el propio usuario. En estas cinco áreas existe una necesidad de recabar datos relacionados con la salud para llevar a cabo el fin o uno de los fines de ese colectivo, de la actividad de ese colectivo, institución o lo que sea. Vamos con cada uno de ellos. En primer lugar, la investigación biomédica. La investigación biomédica, me imagino que habrá sido abordada aquí, pues es una herramienta imprescindible para innovar, para mejorar el conocimiento y, en consecuencia, pues procurar una asistencia sanitaria más adecuada, con mejores diagnósticos, mejores tratamientos, mejores medidas de prevención, mejores políticas de salud pública. En fin, para mejorar es necesario investigar, es necesario conocer, y para conocer es imprescindible tener datos, tener información. Y esos datos, pues han de ser, o cuantos más sean, mejor. Evidentemente, no, no basta con que sean muchos, no, claro que no, han de ser datos que sean de calidad, que estén correctamente recogidos, que sean completos, en la medida de lo posible, y que sean adecuadamente interpretados. Todos estos son desafíos que tienen los investigadores en el campo biosanitario y, en general, en cualquier campo que se desarrolle la investigación. Pero, todo esto entra en contradicción con el requerimiento primero con que nos encontramos cuando una persona va a llevar a cabo investigación biomédica con personas o con datos, o con muestras. Porque, en todo caso, tenemos datos personales y el manejo de esos datos personales exige el consentimiento informado. Y ese consentimiento informado, en ocasiones, puede ser negativo. Con lo cual, recorta nuestra muestra de datos. O puede ser imposible la cuestión de la que se habla tanto sobre la reutilización secundaria o la reutilización para la investigación de datos relacionados con la salud. Pues, ¿cómo recabo el consentimiento de personas que han muerto o de personas que ya no están en contacto con el sistema o de las que resulta muy difícil contactar? Por otro lado, se habla de la necesidad de pseudonimizar o incluso anonimizar. Bueno, y esto, como me imagino que también habrá salido en distintas mesas, sabemos que es una buena intención, pero que no sirve de casi nada. Sirve para tranquilizar nuestra conciencia y poco más. No para garantizar el que el acceso esté bloqueado. O la identificación sea imposible, según tratemos de una cosa o de la otra. Y, finalmente, nos encontramos con que ese flujo de datos tiene que fluir y fluir a nivel global. Y el problema está que el modo en que hemos recabado los consentimientos informados es muy particular, con lo cual, al final, resulta muy difícil un buen manejo de la información a la que tendríamos que acceder para llevar a cabo buena investigación. Y los investigadores se dan contra la pared porque, muchas veces, encuentran con que el consentimiento informado no sirve realmente para casi nada, como veremos a continuación, y, sin embargo, sirve para bloquear el funcionamiento, el buen ejercicio de la investigación. En segundo lugar, en el plano de la asistencia, pues, a nadie se le escapa que una asistencia auxiliada por todo lo que nos puede proporcionar el Big Data, el Big Data, entiendo yo que acabo de hablar con Patrici, que sabe mucho más de estas cosas, que, para mí, desde mi no profesional conocimiento de la cuestión, abarcaría tanto la provisión masiva, acelerada y global de datos, como la disposición de algoritmos que autoaprenden para gestionar esos datos. Y todo confluye en la creación del Big Data. Bueno, pues, evidentemente, la digitalización orientada al Big Data nos puede procurar una medicina personalizada, mucho más certera en los diagnósticos, en los tratamientos y una prevención de enfermedades pues, mucho más rigurosa. Qué duda cabe. Ahora bien, estos beneficios pues, hay que conciliarlos en primer lugar con los intereses parcialmente enfrentados que se viven en el sector sanitario por los principales agentes. ¿Y quiénes son los principales agentes del sector sanitario? Los proveedores de servicio de salud, las compañías de seguro, los pacientes, los gobiernos, los grupos de interés y los investigadores. son muchas las partes y no siempre todos tienen interés en remar en la misma dirección y conciliar todos esos intereses pues, resulta difícil, a veces imposible y en cualquier caso, pues, contribuye a la obstrucción de un buen desarrollo del Big Data puesto al servicio de la asistencia sanitaria. Pero más allá de este problema que es significativo, quiero señalar otros. Por ejemplo, el que nos encontremos con un, como ya se ha dicho, ya se ha acuñado, un paciente transparente, ¿no? Un paciente del que podemos decir lo sé todo sobre ti, ¿no? No solo sé lo que tú me dices, no solo sé lo que las pruebas diagnósticas que hemos acordado hacerte me dicen sobre ti, sino que lo sé todo sobre ti. Un libro que no tiene directamente que ver con esta cuestión de Byung-Chul Han, si quieren saber con quién me identifico más a la hora de abordar estas cuestiones, mi autor de cabecera en estos momentos es el coreano-alemán Byung-Chul Han, que tiene dos libros parcialmente relacionados con esta materia, La sociedad de la transparencia, de un lado, muy breves los dos, y en el enjambre, por otro lado. Bueno, pues en la sociedad de la transparencia comienza con una cita de Peter Hanley, el novelista alemán, que dice vivo gracias a lo que los demás no saben de mí. piensen cuántos ciudadanos, no digo cuántos de ustedes porque no quiero hacer encuestas que me exigirían pedirles el consentimiento informado, cuántos ciudadanos están convencidos de que viven gracias a lo que los demás no saben de ellos. y cuántos ciudadanos piensan por el contrario que viven gracias a lo que los demás saben acerca de ellos. Claro, en un contexto así, en un contexto así, pensar que la ley orgánica recientemente aprobada o el reglamento europeo van a ejercer una tutela efectiva de nuestro derecho a la privacidad, yo creo que es de nuevo manifestar una desproporcionada confianza en el derecho porque el derecho al fin y al cabo se sustenta sobre la cultura y la cultura no está en preservar la privacidad sino en alentar el exhibicionismo. Bueno, entonces tenemos por un lado al paciente transparente, por otro lado tenemos el riesgo lógicamente de abusar de los datos entre otras cosas pues claro porque el paciente se nos revela muy vulnerable y en consecuencia el riesgo de abuso se dispara. En tercer lugar porque Miguel hablaba de la mano nosotros ahora desde hace muchos años criticamos al médico que se esconde tras la pantalla porque tiene que registrarlo todo pero es que ahora ya ni el médico el algoritmo este riesgo está ya presente el paciente reducido a dato y el médico convertido en algoritmo puede parecer exagerada pero esa esa es la fuerza última con arreglo a la cual se están tomando las decisiones hoy en día la convicción de que la inteligencia artificial va a ser mucho más poderosa que cualquier inteligencia humana y que esa inteligencia poderosa no actúa sobre personas actúa sobre datos datos que en un momento determinado proporciona y gestiona otro algoritmo un algoritmo como dice otro sujeto con el que precisamente no tengo nada que ver que es Yuval Harari que dice que nosotros somos algoritmos biológicos bastante ineficientes evidentemente si nos juzgamos desde la perspectiva del algoritmo somos tremendamente ineficientes entonces hay dos posibilidades o pensar que no somos algoritmos afortunadamente o pensar que estamos en un estadio transitorio a convertirnos en algoritmos mucho más eficientes por ejemplo pues transmigrando a soportes a hardware mucho más eficientes del que nuestro pobre cuerpo nos proporcionan en estos momentos esto no solo lo preconiza Harari sino que está latente en el esfuerzo innovador de muchas empresas tecnológicas y probablemente en el GAFAM en el Google Amazon Facebook Apple y Microsoft bueno tenemos estos problemas a la hora de la asistencia sanitaria pero tenemos que ver un tercer área una tercera área en la que se recaban los datos en el ámbito de la salud que es el de los empleadores y el de las aseguradoras bueno aquí se plantean los mismos dilemas que en su momento se plantearon cuando se habló se hablaba de descifrar el código genético del ser humano en los años 90 pues de las amenazas afortunadamente aquello se gestionó bien no sé si porque realmente hubo una respuesta desde el mundo ético legal y social adecuada a los desafíos que se planteaba que planteaba este conocimiento genético acerca del ser humano o si sencillamente porque las posibilidades que va proporcionando el conocimiento genético son mucho más modestas de las que inicialmente se nos ofrecían en todo caso pues buena parte de los riesgos que se veían como amenazas inminentes pues se han diluido en el horizonte pero bueno que duda cabe que aquí tanto las compañías de seguros como el banco de Santander vamos menciono el banco de Santander pues proporciona a sus empleados pues una pulserita ¿no? una pulserita que les da cuenta de pues eso de las calorías que queman de los pasos que dan en fin de las horas que duermen ¿no? y eso con el nobilísimo afán de contribuir a generar hábitos saludables ¿no? pero ¿en qué medida está contribuyendo a generar hábitos saludables y en qué medida está contribuyendo a adueñarse de nuestras vidas ¿no? ¿por qué? y esto porque ya voy muy mal de tiempo una en materia de autodeterminación en el campo de la salud mediante la gestión de la información sobre mi salud existe el riesgo de pensar que somos soberanos ¿no? si yo si yo conozco toda esta información pues podré gestionarla en mi favor ¿no? podemos pensar que estamos siendo soberanos cuando en realidad a lo mejor estamos sometidos a una heteronomía sutilmente inducida esto no es nuevo esto ya lo decía Havel el que fue presidente de Checoslovaquia y luego de la República Checa cuando en la cárcel escribió un librito que se titulaba El poder de los sin poder y en el que decía nosotros pensamos que estamos sometidos a una dictadura no nosotros estamos sometidos a una dictadura pero ninguno se engaña sabe que está sometido a una dictadura sin embargo en nuestros países de Europa vecinos de Europa occidental creen que disfrutan de una libertad y en realidad están sujetos a una dictadura mucho más sutil e insidiosa que es la cultura que les programa para vivir conforme a determinados modelos que se limitan a alimentar la lógica del consumo bueno pues eso se puede llevar al plano de la salud y extrapolar y es indudablemente un riesgo importante me estoy excediendo ya el tiempo asignado simplemente pues con respecto a las empresas proveedoras de servicios pues nos encontramos de servicios relacionados con el big data nos encontramos con que se vaya desplazando de la misma manera que el sector financiero digitalizándose cree que va a dar mejor servicio a los clientes y en realidad corre el riesgo de convencer al cliente de que es mejor ir directamente a la fuente primaria y negociar con Google y Amazon que no con el banco de Santander pues igualmente puede suceder que nuestros principales proveedores o buena parte de nuestros proveedores de salud acaben siendo Microsoft Amazon y Google porque tienen la información mucho más completa la gestionan de una manera muchísimo más eficaz y la almacenan de una manera completamente segura y procurándonos unas aplicaciones que satisfacen nuestros requerimientos de salud de una manera muy friendly entonces nos podemos encontrar que nos sintamos más cómodos en el entorno virtual que en el entorno hospitalario que duda cabe no es en el que uno más desea encontrarse bueno pues lo dejo aquí me queda por hablar del último del propio sujeto y de algunas propuestas pero en fin no quiero hurtarles tiempo para el coloquio y muchas gracias por su atención muchas gracias Vicente ahora pasaremos a hablar un poco de los de los de los beneficios por parte del doctor del profesor Domingo García de los riesgos perdón a mí me tocaban los riesgos buenos días en primer lugar pero igual nos acoplamos bien es para mí un honor y una satisfacción estar aquí arriba acompañado como estoy de Vicente y de Miguel y sobre todo porque soy miembro del comité de bioética asistencial de Castellón y estas jornadas se hacen en memoria de Ricardo Bizanda al que todos recordamos siempre cuando conocemos estas reuniones y sin estas reuniones bien vamos a ir también con 20 minutos voy a enlazar como ha empezado igual Vicente con la idea de ese optimismo tecnológico que tenemos con los big data hoy en día yo creo que es una ingenuidad como tú bien has dicho pero una ingenuidad construida o sea no es una ingenuidad porque somos ingenuos sino está construida y simplemente ahí va una prueba para que no se duerman traigo hasta pruebas esto es de un periódico de tirada nacional del domingo pasado que tiene un suplemento de medicina elaborado por la Fundación Española Salud ¿vale? y la noticia es la siguiente que lo voy a leer es muy corta los algoritmos matemáticos impulsan una medicina más predictiva y personalizada y dice los ensayos clínicos han sido fundamentales a la investigación de los primeros temas que ha hecho Vicente los ensayos clínicos han sido fundamentales para la investigación y en esta época de cambio se están actualizando y ahora dice en su opinión el doctor en cuestión el punto de inflexión no ha sido la aparición ha sido la aparición de tres factores hemos hablado esta mañana de ellos posibilidad de conectar datos gracias a internet capacidad de computarlos Big Data y nuevas técnicas matemáticas que han permitido generar algoritmos y ahora dice por estos tres factores el modelo de ensayo clínico inevitablemente empieza a estar obsoleto y deja de ser la mejor opción ahora podemos tener datos de muchos más pacientes en streaming y los podemos mezclar nos movemos hacia un modelo de datos de vida real que representa la realidad de una manera más eficaz y concluye otro aspecto importante es que el paciente puede generar muchos más datos gracias a las aplicaciones móviles y los sensores desde su punto de vista del paciente también tiene que entender fíjense bien también tiene que entender un imperativo que proporcionar sus datos a la investigación es algo positivo y nada tiene que ver con el mal uso que se hace de los datos en las redes es decir vamos si léanselo porque vale la pena es decir que puedan confiar claro esta mañana me ha hecho mucha gracia porque hemos empezado a hablar de miedo no de desconfianza sino de miedo entonces efectivamente tenemos miedos ante una tecnología que como ahora vamos a hablar efectivamente pero se nos vende continuamente que estamos en la obligación de estar en este mundo entonces las ventajas de hecho esta mañana efectivamente existen ventajas pero vamos a ver algunos de los riesgos yo voy a hacer una pequeña introducción diré cuatro riesgos básicos e intentaré aportar para poder discutir después alguna solución ante esos cuatro riesgos lo primero efectivamente es decir cosa que ya sabemos que no estamos ante un cambio sino ante una revolución o sea lo que está en duda con toda la revolución o la transformación digital es lo que se llama ya ciudadanía digital yo también soy un emigrante de esta ciudadanía digital es decir no soy un agente activo pero sí que estamos viendo que efectivamente lo que está produciendo en bioética es desconfianza yo entiendo por bioética para que se haga una idea la gestión de las bases éticas de la confianza depositada en la práctica sanitaria repito o sea lo que hace la bioética desde este punto de vista mío muy modesto es ver que bases éticas tiene la confianza que depositamos nosotros en la asistencia sanitaria en la práctica médica como quieran ustedes llamarle pues la confianza por lo que he visto yo esta mañana aquí como yo sufro es más bien desconfianza lo que estamos viendo es que la digitalización nos hace aún más vulnerables más previsibles y lo peor de todo más manipulables Harari del que no es tan poco ni mucho menos que por cierto que más libros ha vendido creo en los últimos tiempos en España este autor dice las barbaridades siguientes es decir somos animales pirateables y para dejar de ser animales pirateables ¿se me entiende bien? animales pirateables lo que tenemos que abandonar es esa idea antigua del libre albedrío para que no pirateen lo mejor es pensar que no somos libres claro la solución es perfecta entonces las preguntas ¿de dónde viene la desconfianza? yo llamo esto de los riesgos morales los riesgos morales que tiene la digitalización el primer lógicamente ¿cómo se generan los datos? es el primer riesgo que después veremos y entraremos en detalle es decir ¿cómo se generan los datos? no somos conscientes de la mayoría de datos que estamos somos productores somos un lineal de supermercado queramos o no queramos o sea ¿cómo se generan esos datos? es muy importante ¿cómo se convierte un hecho en un dato? aplicándolo a la historia clínica lo comentaba también cuando el profesor Patricio Calvo el 80% del contenido de una historia clínica es lo que se llama informal el 80% según dicen entonces ¿qué ocurre? ya hay algoritmos que saben leer incluso la letra del médico que ha puesto ahí la nota el post-it esta empresa se llama Actricio y es una empresa que ha construido el algoritmo que hoy en día con el que trabajan hoy en día las agencias aseguradoras norteamericanas o sea ya no se esconde no es una crítica es decir te piden que presentes tu certificado médico y saben tu historia clínica y te cuesta el seguro proporcionalmente a lo que te queda de vida más o menos pero eso ya no se critica es normal eso se ha constituido normal ¿cómo se generan los datos? y después ¿quién tiene acceso a esos datos? esta mañana se ha hablado volveré sobre este tema ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿para qué los quieren? ¿y cómo controlarlos? son preguntas que generan el no poder responder las generan desconfianza pero no voy a entrar también para dejar tiempo voy a los cuatro riesgos que considero más importantes el primero lógicamente y más aún hablando de historia clínica el primero es la privacidad o sea el primer riesgo o primer ¿cómo se titulaba esto? ¿no? ¿era? el primer riesgo sí pues bien yo lo llamo riesgo moral porque el riesgo jurídico es diferente ¿no? estaríamos de acuerdo con esto lo llamo riesgo moral el primer riesgo moral es es intrínseco a la propia historia clínica que es la privacidad cuando yo estudiaba por citar también a un filósofo un poco más acertado como Habermas cuando yo estudiaba Habermas no voy a darles ninguna paliza pero cuando estudiaba Habermas diferenciaba tres tipos de mundos y decía el mundo natural una naturaleza que es el mundo exterior independiente a nosotros el mundo social el que construyen las personas y decía Habermas y después el mundo interior y lo definía así el mundo interior que siempre me hace gracia porque ahora ya se ha quedado el mundo interior es aquel al que tenemos un acceso privilegiado eso se ha terminado ya hoy en día no tenemos un acceso privilegiado a nuestro mundo interior nuestro mundo interior es simplemente un mundo abordable desde técnicas que no conocemos ahora vemos el segundo problema con gente que no sabemos quién es por supuesto el algoritmo que he dicho antes trabaja para Amazon o sea y que es la misma compañía esa de los paquetes que está entrando en todos los proyectos de investigación militar en Estados Unidos cómo se mezclan ese tipo de empresas lo primero la previsión que hay que hay soluciones técnicas antes he hablado aquí de ellas también ahora hay cortafuegos cifrados anonización codificación son modalidades de protección de datos pero no nos fiamos y por ahí va a ir la solución porque yo antes hablaba también los técnicos y me alegra mucho que tengamos aquí los técnicos solamente la información que es indispensable y quién decide lo que es indispensable quién lo decide es una pregunta interesante habrá protocolos por supuesto que definirán pero quién ha hecho los protocolos es decir a lo mejor para mí es imprescindible que no sepan que me gustan los cómics no sé cómo decirlo sin embargo no digo nada a nadie y me aparecen siempre publicidad etcétera o sea qué significa indispensable y quién decide lo que es indispensable la privacidad y por supuesto la relación entre privacidad y confidencialidad lo que es un derecho es un deber entonces la confidencialidad o sea la falta de privacidad nos llevará a un tema muy importante es decir es el profesional sanitario por supuesto pero cuidado legalmente si no me equivoco y ahí Vicente puede corregir es la administración en este caso el hospital y el director del hospital que tenemos por aquí quien es el último responsable cuando hay denuncias en una historia clínica bien la idea es entonces el primer problema la privacidad el segundo yo considero que es muy importante y no hay forma de solucionarlo el segundo riesgo moral es la opacidad estamos delante de técnicas que no entendemos o sea no hay forma de poder entender qué narices es un algoritmo quién hace el algoritmo cómo lo hace o sea sí se puede entender pero hace falta un máster de dos años para entender efectivamente cómo se hace un algoritmo y en definitiva es muy fácil de entender porque tienen sesgo los algoritmos porque los algoritmos lo que hacen es recoger la realidad y no sé si ustedes de acuerdo y la realidad que tenemos no es nada justa pues la injusticia se repite pero digitalmente he puesto algunos ejemplos Patrici pero bueno ejemplos el último que vimos me río por no llorar en Infojob si cambian ustedes su nombre por un masculino o femenino verán las ofertas que tiene el trabajo pero así de fácil eso cuesta cinco minutos ponen ahí su nombre y tal y en vez de poner Vicente ponen Vicenta que es Vicente Domingo y automáticamente cambian radicalmente los tipos de empleo que les ofrecen el algoritmo es perfecto ha reproducido de forma perfecta la realidad en ese sentido la opacidad es muy importante citando a otro filósofo Kant por ejemplo Kant piensa que el paso de la ética a la práctica es la transparencia la publicidad entonces claro la opacidad es lo contrario a la ética mientras haya opacidad no podemos entrar en este mundo o sea y esto es importante la opacidad puede ser sí puede ser intencional intencionada puede ser porque somos analfabetos digitales bien algunos puede ser intrínseca la propia pero intrínseca aunque fuera intrínseca lo que tienen que hacer los técnicos los ingenieros de datos los técnicos que manejan el algoritmo es poder explicarlo y lo que no se puede explicar no se puede aplicar esa es la idea es decir lo que no se puede explicar nos decía Kant lo que no se puede explicar públicamente es injusto y el que no se pueda explicar puede ser proporciones técnicas siempre se puede explicar si se quiere explicar los sistemas informáticos antes hablábamos de ellos hoy en día son cajas negras totalmente cajas negras que no sabemos no qué hay detrás o qué hay en el fondo el tercero de los riesgos morales voy también para utilizar los 20 minutos el tercero de los riesgos morales es un es importante y es lo que podríamos llamar la discriminación algorítmica que es lo que hemos llamado estoy mezclando los dos perdón o sea la discriminación algorítmica y la opacidad no es lo mismo ¿por qué discriminación algorítmica? sencillamente porque lo que hace es la palabra si tuviéramos eternizar las injusticias se eternizan es decir se repiten entonces esa discriminación algorítmica es real o sea nadie la discute por lo tanto tenemos que partir de la base de que esa desconfianza tiene unas bases reales y por último ya teníamos privacidad opacidad discriminación algorítmica y lo que yo llamo también la desigualdad digital no tenemos todos el mismo acceso al mundo digital y sin embargo es global estamos en contextos globales las redes internet famosa es que mucha gente estos días también ha aparecido algún libro muy interesante la gente sigue pensando que internet la crearon un par de hippies en un garaje internet se creó efectivamente por dos instituciones una es el pentágono y la otra no Wall Street es decir son los que financiaron toda la investigación es decir desde el principio ha sido un instrumento un instrumento tanto militar como comercial desde el principio es decir que no hay estos cuatro riesgos tenemos aquí que hacer frente a ellos soluciones o posibles soluciones que son para discutirla ha aparecido ahora reciente que le recomiendo que lo lean digo reciente porque es del 9 de abril del 2019 una directiva de la Unión Europea de la Comisión Europea sobre generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano o sea tiene 20 días escasos ¿no? el documento y lo que es curioso lo dicen en principio el marco dicen lo que hay que establecer es un marco ético para la inteligencia artificial por ahora entendemos inteligencia artificial la digitalización de la historia clínica pertenecería a este proceso de digitalización y de inteligencia artificial el primero dice un marco ético y el marco ético por supuesto remite a Kant y a la dignidad es decir el marco ético es la dignidad y en definitiva el imperativo de no instrumentalizar ahí tenemos o sea en la opacidad está en la técnica no en la ética en la ética no hay ninguna discusión pues significa actuar inmoralmente actuar inmoralmente significa utilizar al otro o la otra como medio y no como fin diría Kant o sea no instrumentalizar ese es el imperativo básico dentro de lo cual insisto llamando el documento de la Unión Europea o sea no de la teoría ética y entonces esa dignidad se basa en cinco principios éticos básicos y miren por dónde nos vuelven a aparecer después de largo proceso de discusión en toda Europa los principios de la bioética son los mismos es decir después de estar seis meses en la discusión pública los principios que aparecen son el principio de beneficencia insisto esta es la respuesta de la Comisión Europea ante el no ante el reto de hacer una inteligencia artificial confiable o fiable primero beneficencia y lo refieren como que requiere que los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse voy a insistir en esto y creo que es muy importante a ver si puedo conseguir explicarlo bien deben diseñarse y desarrollarse para mejorar el bienestar individual fíjense bien en la palabra diseño el gran error que estamos cometiendo como hemos cometido casi siempre con la tecnología es ir desarrollando tecnología y cuando está desarrollada preguntarnos si es ética o no no sé si me estoy explicando o sea parece que la ética entre después ya nos hemos matado y ahora entra la ética no diga no es cuando se diseñan las técnicas cuando debe entrar la ética no sé si me estoy explicando es decir tienen que estar los ingenieros de datos y tienen que trabajar interdisciplinarmente también con los expertos en ética y expertas en ética porque después ya no podemos acotar ahora hoy en día voy a dar alguna solución pero hoy en día ya no podemos ya limitar el tema de la inteligencia artificial por eso insiste mucho la Comisión Europea en la palabra diseñar o sea que debemos intervenir pero deben diseñarse ya para mejorar el bienestar individual y colectivo segundo el de no mala eficiencia señala que los sistemas no deberían dañar a los seres humanos por supuesto lo tenemos así tercero y uno de los más importantes sigue siendo el principio de autonomía o sea el gran problema de la digitalización no es ni más ni menos si quiere utilizar una terminología famosa la cosificación es decir nos convierten en datos decía muy bien Vicente y por lo tanto no eso es el gran problema del principio de autonomía ¿cómo tenemos que decidir si no decidimos ni siquiera nuestros prejuicios? bueno eso lo discutiremos después y por último el principio de justicia el cuarto y fíjense y añaden un quinto principio que es la novedad a los cuatro de la bioética añaden el principio de explicabilidad esto insisto en la comisión europea y de ahí van a supongo que van a derivar leyes en el futuro directrices etcétera pues fíjense como el único la única novedad con respecto a los principios de la bioética es el principio de explicabilidad dice que la transparencia es clave para construir y mantener la confianza de los ciudadanos es clave y sigue siendo Kant quien está detrás como filósofo que reflexiona porque si no eres capaz de hacer público lo que estás haciendo es porque está mal no te pueden contestar es que esto es muy difícil que lo entiendas eres un analfabeto digital pues diga pues bien explíquemelo de forma que un analfabeto digital lo pueda entender entonces este quinto principio es muy importante y significa y es donde voy a entrar ahora esa explicabilidad ahora bien a quien se explica y quien explica esto ya no de la comisión europea ahora soy yo pasamos cual es una posible solución y a ver que me dicen los de los comités de bioética yo creo que quien tiene que estar implicado no hay transparencia sin participación esa es mi idea o sea no hay transparencia sin participación que estoy queriendo decir que no tienen que ser los técnicos de consellería quienes decidan lo que tiene que estar o no tiene que estar digitalizado y como tiene que digitalizarse no tienen que ser los técnicos solo yo sería una de las funciones que atribuiría a los comités de bioética lo siento pero es decir he repasado las funciones y están es decir protección y sensibilización de los derechos de los pacientes y por su especial relevancia lo relativo al cumplimiento de los requisitos éticos del consentimiento informado ¿qué estoy diciendo queriendo decir con esto? de alguna forma sería una competencia una más de los comités de bioética el hecho de vigilar controlar y en su momento incluso hacer o mandar hacer auditorías anuales con respecto a la gestión de los datos en los hospitales esta es la propuesta para discutir nada más es decir ya sé que estoy pidiendo mucho más trabajo pero también la propia administración tiene que acostumbrarse a reconocer las horas de trabajo que llevan los comités de bioética porque los que estamos en muchos comités pues efectivamente pues llega un momento que sí que dice bueno bien ¿y por qué? pues sí porque tenemos vocación y nos gusta pero no o sea no puedes entonces la idea sería ¿por qué no discutirlo? un comité de bioética puede encargarse no de hacerlo cuidado sino de vigilar cualquier sistema de gestión que los técnicos o sea cualquier programa que los técnicos presenten que pase por el filtro de los comités de bioética después ya está y si tienen que encargar a una auditoría a una empresa correspondiente pero esos resultados de la auditoría que pasen por el comité de bioética yo creo modestamente que esta suma de transparencia y participación puede dar respuesta o puede intentar resolver el tema de la explicabilidad es la única forma no le veo una forma diferente en definitiva lo que estoy diciendo es que la responsabilidad no solamente de los técnicos ni de la administración ni solamente de los profesionales que muchas veces los propios profesionales y sobre todo ustedes los sanitarios se cargan a la espalda toda la responsabilidad yo creo que y termino ya con esto hay tres niveles de responsabilidad siempre que hablamos de ética aplicada y la bioética es una ética aplicada hay tres niveles de responsabilidad el primero por supuesto y más importante el profesional la persona la persona tiene que actuar correctamente pero cuidado hay muchas veces que la institución segundo nivel el hospital no permite una buena conducta al contrario premia las malas prácticas entonces el segundo nivel en el que estamos trabajando nosotros bastante nosotros le llamamos una ética institucional una ética de las instituciones en este caso dentro de esta ética entraría dentro de la estructura de la infraestructura ética de un hospital entraría el papel de los comités de bioética en el que estoy pensando incluso en algún momento lo discutiremos unir la parte de investigación y la parte de bioética para intentar darle más eficiencia y eficacia y el tercer nivel ya son las leyes y las directrices la responsabilidad es tanto de la administración como del profesional pero también cuidado de la propia institución llamada hospital o centro de salud creo que entre los tres niveles podemos hacer frente al menos modestamente a esta revolución digital que nos viene encima gracias muchas gracias domingo y empezamos ahora pues con el turno de preguntas a ver quién tiene alguna pregunta o alguna aclaración sobre los temas que se han expuesto preguntas ¿qué es lo que se ha hecho a los organismos? a los organismos es para que pensar que y en el que se ha hecho de la violencia y se puede pensar en quién hace los organismos Hay una mayoría de hombres con ciertas verdades, pero es que no hay que decir a la hora de los resultados. Los algoritmos no son inexpertos, pero los algoritmos no son más que, de alguna forma, formas de gestionar una información que se recibe, en este caso como los datos. El primer gran peligro es quién convierte un hecho en un dato. ¿Y por qué? Nosotros llevamos ocho años trabajando en neuroética, afortunadamente ya está bien, en neuroética, y fíjense, dice, no, no, es que el hemisferio izquierdo ha decidido, yo domingo, no, pues no el hemisferio izquierdo, no sé, se llega al momento que, por ejemplo, los prejuicios, los sentimientos, las emociones, las convierten en datos. Y lo que se está viendo en el escáner es un movimiento, si no me equivoco, si nos corrijan bien, es un movimiento de glucosa. Y, sin embargo, dicen, no, no, mira, eso es miedo. ¿Cómo que miedo? Pues a lo mejor no es miedo, es alegría. O sea, primero, cómo se producen los datos. Es una fase ya de interpretación. Y segunda, cómo se gestionan. O sea, los algoritmos no son más, insisto, que gestión de datos. Fórmulas matemáticas que gestionan datos. Pero ¿de dónde salen los datos? Si hacen simplemente una descripción, todos los sesgos que tiene nuestra sociedad se convierten, dicho antes, en eternos. O sea, y el machismo se reproduce, claro que sí. Por decir, el machismo, la porofobia, que diría de la cortina, todos estos problemas se van repitiendo con los algoritmos. A propósito de este individuo muy interesante que se llama almas de estudiar matemáticas. A propósito de algunos comentarios y adicciones, me gustaría apuntar también en el apartado de soluciones. Una cosa que trae el nuevo reglamento general de protección de datos. Una cosa que, a diferencia de lo que teníamos antes, en el anterior marco regulatorio, donde todo estaba bastante casado y teníamos que clasificar si los datos eran de alto, medio, bajo. Y en función de cada uno de esos niveles, aplicar una serie de medidas de protección concretas. Ahora, lo que hace el nuevo reglamento es trasladarnos la responsabilidad. Y es decir, bueno, tú analiza los riesgos, sé consciente de lo que llevas entre manos y actúan en consecuencia. Porque los órganos regulados lo que harán será examinar a posteriori si has sido dirigente en la protección de datos. Claro, hay mucha gente que se siente muy insegura en el protocolo y entonces tengo que improvisar, tengo que actuar. Pues improvisar no, pero sí que tienes que evaluar en función de la situación en la que te encuentres, cuál es el nivel de protección que hay en el protocolo. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que en este mundo y con toda esta transformación digital y todo esto, no podemos permanecer a margen. Estamos en un avión y tenemos que reparar el avión, incluso rediseñar el avión y estamos en pleno vuelo. Entonces, una de las dificultades, por ejemplo, es, por eso, una vez una protección de datos relacionada también con la propia ética de lo que estamos haciendo. ¿Quiénes han puesto el avión en el tiempo? Pues han sido empresas, han sido entidades, con muchos intereses muy concretos, con gran medida comerciales y, bueno, pues ahí arriba estamos. Antes no encuentran las repercusiones para, no sé, nuestra privacidad o otro tipo de bienes y derechos y libertades en nuestra actividad, pues no nos han tenido cuenta y ahora es cuando, pues, ¿cómo nos incorporamos? ¿Cómo vamos? Pues, por eso, por eso, una de las aportaciones, otras de las aportaciones que viene el reglamento final de protección de datos, que viene al feo de todo esto, es, hace referencia a unas contribuciones que hizo una, una, por favor, del gobierno canadiense, que es, eh, privacidad desde el diseño y privacidad propietaria. O sea, sumen en esos, eh, lemas, pues, una manera de, de actuar o de abordar las cosas. Y, eh, antes de empezar a hacer las cosas, eh, ten en cuenta la repercusión que puede tener en, en la privacidad, igual que en otros, eh, eh, bienes o, en este tipo, eh, ético, en cada persona, pues, eh, pues, eh, para ver si efectivamente, eh, pasa a lesionar o, bueno, como, como, como condenas los beneficios con los riesgos para la acción. Entonces, ese principio de acuación, pues, es el que, eh, defiende, habla y exige ahora, eh, el nuevo reglamento penal de protección de datos y que puede ser extensivo a otro tipo de, de bienes y de, 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 de cuestiones que, eh, que interesan, de derechos de derechos fundamentales que interesan a la gente. Vale, muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien había levantado la mano? Patrici. Hola, presidente. Bueno, eh, muchas gracias por las condiciones, porque son muy, muy interesantes. Entonces, eh, una cosa que a mí me preocupa, que me ha comentado el libro de Vicente, es el tema del concepto del paternalismo. Eh, hay un ativo muy interesante, que pasó, eh, amigo, de unos cuantos años, de Pablo Simón, él habla de el consentimiento informado, como, eh, había convertido el consentimiento informado, había convertido el paternalismo de antaño en consentimiento conformular, ¿no? O paternalismo conformular. En este caso, yo creo que estamos llegando, eh, lo digo por la, la, la solución que había dado el domingo, de los comités de bioética, que estaría totalmente de acuerdo, pero la digitalización que está llegando a niveles, a cosas, eh, bastante preocupantes. Y en este caso, este paternalismo algorítmico, digital, como quieran llamar, eh, sobrepasa al paternalismo de antaño, porque ya no tiene un paternalismo del usuario, sino también del profesional. Ah, y en este caso, ya se están proponiendo desde hace años, algoritmos como el oracle, algoritmos para que sustituya o que ayude. En este caso, el típico es que ayude, o que dice, sería, o que sea, con más decisión que la utiliza. Entonces, la, 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 la solución es siempre, con la, 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 la interpretación es siempre la otra. Tenemos un ancho de banda cognitivo insuficiente para abordar la cantidad de datos que existen en el mercado. O sea, en el mercado, de ahí, en el mercado, de lo que sea. Entonces, como no somos capaces, los seres humanos, de, de poder analizar todos esos datos, necesitamos la política. Y como estoy viendo, esto es porque ahora no les, no tienen miedo de decir, vamos a sustituir a los representantes de los dirigentes de la política por la política, por lo cual, al final, es la política que está tomando la decisión sobre qué datos es importante o de la política. Pero como estoy viendo que en otros ámbitos de actividad, ya está pasando y teniendo eso, como bien sabe Domingo, que aún hemos estado trabajando en los productos de investigación, en democracia, ya tenemos, algoritmos que se están presentando a presidentes de, no se va a dar ahí que viene, presidentes de naciones y también a alcaldes de diferentes sitios, como también están sustituyendo a CEOs de empresas y tienen un modo de calidad y fruto. Bueno, pues, lo próximo será ya, cuando se presentan en este tipo de algoritmos, sustituir a la gente de los jóvenes, sustituir a los presidentes, primero, de los jóvenes, por favor, y por lo que es que íbamos a hacer. O sea, ¿quién va a tomar la decisión? No quiero decir, no, que es, estamos llegando a contas de ese patrimonio, y vamos a tomar las decisiones de los profesionales y de los de la política. Bueno, yo participo al 100% de tu tenebroso análisis. Entonces, vamos a ver, respecto, por contestar, porque han salido muchas cosas muy interesantes. A mí, en principio, el planteamiento del reglamento me parece más interesante que el planteamiento rígido anterior, en principio. Pero nos encontramos con que siembra mucha más incertidumbre. ¿Y cómo se resuelve la incertidumbre? Curándose en salud. Entonces, el riesgo de que quienes los DPOs, como les llaman, hagan una interpretación de lo más rigurosa del espíritu de la norma para curarse en salud, es muy grande. Y entonces te encuentras a un montón de investigadores o de gente que… Dicen, bueno, pero ¿qué me estás pidiendo? Antes era muy rígido, pero sabías que cumplías con el checklist y ya está. Ahora es un mundo en el que no se sabe. Nos mantenemos ahí en esa inseguridad. Porque, como ayer hablaba en otra sesión sobre datos personales, entonces yo les decía, es que creo que no hay ley ni reglamento. Lo que hay es DPOs. Porque te encuentras organizaciones que se sienten muy confortables porque el DPO ha pillado el espíritu de la norma. Y otros que consiguen una estructura muchísimo más rígida y hostil de lo que había antes. Respecto del… Vamos en vuelo, pues es una buena metáfora, pero hay un libro de Bruno Latour, que es un filósofo francés que se ha dedicado sobre todo a cuestiones de medio ambiente, que acaba de ser traducido al castellano con el título ¿Dónde aterrizar? Y lo que se plantea es que la cuestión es dónde recuperamos el contacto con la tierra. Entonces, él distingue dos vectores. El vector clásico, que era progresismo-conservadurismo, que es el vector de la modernidad y que ya está obsoleto, frente al vector de los que huyen de la realidad y los que buscan contactar de nuevo con ella. Entonces, en este caso, para salvar a la humanidad y al planeta de la crisis climática. Entonces, él entiende que muchísimos políticos, muchísimos países y buena parte de la sociedad está en esa locura escapista de negar la realidad y que son relativamente pocos los que ven la necesidad de dar un giro copernicano a nuestro modo. Entonces, yo no sé si ese planteamiento es trasladable al ámbito del Big Data. Evidentemente, mi propuesta es inasumible. La realista es la de Domingo, pero la mía va en la línea de lo que Wittgenstein decía que tenía que ser el saludo entre los filósofos. Date tiempo. Date tiempo. Y luego, vuelta a la realidad. Si es que al final Harari no va tan equivocado. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos convencidos de que el algoritmo lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Esa es nuestra persuasión. Entonces, los que aceptamos que el ser humano en su vulnerabilidad física e intelectual es la cosa más grande que se pueda imaginar, pues tenemos que mantenernos firmes en decir, cuidado con el dato. El dato, vamos a ver cómo lo manejamos para que nos siga sirviendo al florecimiento de esa frágil humanidad que hemos sido hasta ahora y corremos el riesgo de dejar de ser. Es decir, mi discurso es, como ves, muy antipostumanísmata. Bueno, entonces, y de alguna manera acabo conectando con lo que decía Patricio. Yo creo que hay que volver a la realidad y que hay que dejar que sean los comités de bioética. Y de personas falibles como Julio, poco, pero falibles también los que… Pero en ese sentido yo me pregunto, y aquí está la presidenta de mi comité, si la carga que nos confía Domingo no será desproporcionada a nuestras capacidades, sobre todo capacidades de tiempo. Porque, claro, estaría muy bien crear ámbitos robustos que contribuyan a la participación, pero nos encontramos con que la realidad es extraordinariamente compleja, como tú has puesto de manifiesto. Nuestras profesiones son crecientemente exigentes. Nuestra cultura es alucinantemente individualista. Entonces, en ese contexto, si ni siquiera somos capaces de votar para las elecciones europeas, ni asistir a las reuniones de la comunidad de vecinos, ¿vamos a implicarnos en una reflexión colectiva sobre el buen manejo del Big Data? Muchas gracias, Vicente. Y ahora, para acabar, Domingo, que nos aporte lo último. Sí, acabamos, tenemos tiempo. Bueno, acabar siempre acabamos con lo que voy a decir, pero antes una reflexión sobre la técnica y la tecnología. Y yo fui a uno que hizo el servicio militar, no sé si algunos se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, y en el cuerpo de guardia, cuando entré un día, había un fusil en un rincón, y estaba el fusil allí suelto. Y le dije, ¿y ese fusil que hace aquí? Está arrestado. Y yo dije, bueno, me estaré confundiendo, o sea, ¿cómo que está arrestado? Dice, sí, sí, el fusil está arrestado porque un chico pobre se suicidó, ¿no? Y al que arrestaron fue al fusil. No estoy diciendo, o sea, claro, no lo entendía, ahora entiendo más. Es decir, ¿a qué se referían, no? Es decir, eran precoces y avanzando, este tipo de ideas. Es lo que se llama un poco, es una forma muy rápida de diluir la responsabilidad. Es donde yo voy. Es decir, la responsabilidad no la tienen, lo habéis dicho todos esta mañana, las nuevas tecnologías. Las tecnologías son instrumentos. Es igual que decir, yo veo un bisturí y salgo corriendo, ¿eh? Lo digo en serio, es decir, no porque tengo miedo a las operaciones. Pero claro, nadie se atrevería a decirle, no, la culpa es de esta operación que salió mal, la tiene un bisturí. Es decir, no. O sea, entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que tener mecanismos, al menos primer paso, para distinguir una gestión ética de la tecnología de una gestión no ética, injusta o incorrecta de la tecnología. Y es posible, claro que es posible. O sea, es posible decirle, hacer leyes, cuidado, globales, es muy difícil, pero ahí está en el camino también de la sociedad civil. Porque estas empresas que hacen los algoritmos no tienen, no, también son opacas. No saben ni quiénes son. No, no saben, mucha gente aquí no sabía que Amazon es la que más investiga en investigación militar, por ejemplo. O sea, esa opacidad se puede solucionar, claro que sí. Y hay dos caminos. Un camino es el derecho y el otro camino es la ética. O sea, la autoobligación. Un hospital tiene que, ese es, claro, ya sé que es mucho pedir a un comité de bioética, pero no lo sé. Pero si empezamos a reconocer que una parte del tiempo laboral que tenemos como profesionales hay que contabilizarlo en la participación dentro de cada institución, a lo mejor empezamos a cambiar. Son ideas, nosotros no son ideas. Dejemos tanto voluntarismo y que el compromiso se reconozca. O sea, ya sé que es muy utópico, pero simplemente digo, ¿no? Es un paso, un paso pequeño. Pero una empresa, un director o directora de un hospital agradecerá también que un comité de bioética le ayude a decidir si va bien el abucasis o cómo se llame esto. Es decir, no sé si me explico. Es decir, que se pueda decirle al comité, mira lo que me ha pasado. Es decir, ¿por qué tiene que asumir toda la responsabilidad la dirección cuando hay un comité de bioética que puede, según la ley parece que sí, acoger ese tipo de competencias? Pero cuidado, si no vencemos ese voluntarismo no lo conseguiremos. Hay que reconocerlo. Y reconocerlo significa reconocer con tiempo y con dinero. Muchas gracias, igual a Domingo que a Vicente o a Vicente que a Domingo, por las magníficas exposiciones y edificantes para todos. Y la verdad es que lo que pensaba en un principio, que lo desconocido para mí, por lo menos, es lo que te aporta novedades, pues yo creo que con esta mesa de debate sí que se ha conseguido. Entonces, dejemos paso ya, porque nos pasamos un poco de tiempo, a la conferencia de clausura que están esperando Marina y Julio. Y ahí nos están mirando con mala cara. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.